Juana sin camisa, ey, Juana sin cipo Levantó las tropas, camino de la jabón Mami no le damos Juana sin camisa, ey, Juana sin cipo Juana sin camisa, ey, Juana sin cipo Levantó las tropas, camino de la jabón Levantó las tropas, camino de la jabón La busqué por mucho tiempo sin dar con ella Para encontrármela una mañana Misionera en una página Yo sé cuando la cortina crucé Que entre esta realidad total, todo parece cambiar Pero no Juana sin camisa, ey, Juana sin cipo Juana sin cipo, Juana sin cipo Juana sin cipo, Juana sin cipo, Juana sin cipo Juana sin cipo, Juana sin cipo, Juana sin cipo, Juana sin cipo Camino de Baháutico Música 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 Música